¡Suscríbete al canal! Lois, Fabián y caballero ok, ustedes marcando 35.2 35.4 35.1 4 minutes left 35.4 35.4 35.4 37 37 37 37 41 41 42 51 42 42 42 36.3 minutos left 72 Caballero se acomoda en la primera posición con PES de 9 en 5.17 Seguido por Isaac Calero con PES de 7.503 Luis Torres con PES de 5.39 Fabián Marero con PES de 5.30 Y Luis con PES de 5.52 Luis Torres con PES de 5.603 Luis Torres con PES de 5.503 27.2 De acuerdo a poco todos los chicos carito no se ve garmello Luis 2 minutos left 37.0 6.0 Wow 40.0 33.0 33.0 34.9 34.9 35.6 34.9 36.9 34.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 36.9 35.9 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!